¿Qué? ¿Puedes agarrar la proteína de Mariana? Si me da alergia, pues ya como otra cosa, ¿eh? Sí, pero no creo que te dé. Bueno, vamos a cortar unos plátanos, camarita. Acompáñanos a hacer esta vez. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a la bebesita y a Alana cocinando. Y es que en esta ocasión, Alana dice que va a hacer una avena, pero por ahí bebesita le estaba pidiendo unas consideraciones y a Alana como que no le importó tanto, le importaba más lo que querían los hombres, ya que los hombres quieren su avena con proteína. Entonces le dijo bebesita, es que a mí la proteína me dio alergia. Y Alana le dijo, no, no creo que haya sido la proteína. Y dijo bebesita, sí, en la mañana me dio Robi y me dio alergia. Y a Alana en la de, no, pues de todos modos le voy a poner proteína. Ay, ¿cuál? De la de vainilla de Mariana. Esa es la medio alergia. Pero a lo mejor cocida, no sé. No, cocida no, porque ningún hot cake te ha caído mal, ¿no? Yo siempre les pongo proteína. No, ahorita sí me cayó mal, pero no sé qué le habrá echado. Ahí vemos cómo ahorita sí le cayó mal, dice que la proteína. Y Alana insistía, insistía en que le pondría proteína. Incluso también le dijo bebesita que ella era intolerante a la lactosa. Y Alana le dijo que no importaba, que era deslactosada, que esa no le iba a hacer daño. Y ya se quedó bebesita en la de, bueno, pero si me hace daño, yo voy a comer otra cosa. Y volvió a insistir a Alana en que no le importaba que cocinaba, no le daba alergia y demás. Total, que ella lo hizo como lo que veían los chicos, con su proteína y con todo. Y es que justamente lo que decía Sophie el día de hoy en la gala, que Alana está siempre a disposición de los chicos. Que literal lo que los chicos le digan es lo que ella hace y eso le molesta mucho. Decía Sophie que en ocasiones las chicas decían, hay que hacer hot cakes. Y Alana, es que los chicos quieren huevo, vamos a hacer el huevo. Y literal todo era para ellos. Y este es el ejemplo claro, que no le importa que bebesita sea intolerante a esa proteína. Ella va a hacer los hot cakes, la avena al gusto de los chicos. Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Y ya estábamos.